Buenos días, soy Samuel de Endomac Technologies y en este tutorial vamos a aprender cómo generar un fichero GCODE que nos permitirá grabar con nuestra grabadora láser OCU A3 una imagen de mapa de bits que tengamos en el ordenador. Las imágenes de mapa de bits son las imágenes que están en formato JPG, PNG y formatos similares. Están compuestas de píxeles y son formatos muy utilizados, por ejemplo, en fotografías, aunque pueden tener cualquier tipo de información, por ejemplo, un texto o unas formas geométricas o un logo. Para ello utilizaremos el programa Inkscape. En este programa traeremos nuestra imagen de mapa de bits que ya tengamos en el ordenador o bien crearemos una nueva imagen de mapa de bits dentro de Inkscape, cualquiera de las dos opciones y desde el mismo programa generaremos el fichero GCODE que luego le enviaremos a la máquina con otro programa. Para el primer ejemplo queremos grabar una imagen que tenemos ya en el ordenador, en formato, por ejemplo, JPG. Para ello tenemos que ir a archivo, importar y cargar una imagen. En mi caso voy a cargar esta imagen, es una imagen JPG de R2D2. Le damos a abrir y vemos que nos la carga en el documento. El primer paso que debemos hacer es definir de qué dimensiones queremos que nos quede el resultado final grabado en madera. Podemos cambiar el tamaño de la imagen desde estos dos campos que aparecen aquí arriba, que son el ancho, que es la W, y el alto, que es la H. Podemos elegir las unidades en las que queremos especificar el tamaño final. Lo más normal será que elijamos milímetros o centímetros. Yo en este caso voy a seleccionar milímetros. Después activamos este candadito de aquí, este icono, que nos permitirá que la imagen no se nos deforme, nos mantenga las proporciones. Yo lo voy a dejar a un ancho de 50 milímetros en este caso. Escribo 50 en el campo del ancho, que es este de aquí, y le doy a intro. Vemos que me ha creado una imagen mucho más pequeñita. Ahora, el siguiente paso que debemos hacer es ir aquí a archivo, propiedades del documento, y en este campo de aquí donde pone unidades, tenemos que seleccionar px, que significa píxeles. Esto debemos hacerlo porque el plugin que nos va a generar el Gcode, si no lo hacemos, nos va a saltar un error. Lo tenemos que hacer siempre. Cerramos esta pestaña, y el siguiente paso es posicionar la imagen. ¿Dónde la vamos a posicionar? Muy cerca de esta esquina, de esta esquina de aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque esta esquina del dibujo va a ser el punto a partir del cual comienza el láser a grabar. Así que si ponemos la imagen, por ejemplo, aquí, el láser comenzará aquí, y primero se moverá una línea de esta longitud, y después empezará a grabar. Como eso no tiene ningún sentido, lo mejor es que nuestra imagen la pongamos aquí cerca, para que el láser comience a grabar aquí directamente, y no tenga que moverse. Una vez posicionado aquí en la esquina, la imagen, generamos el Gcode. Para ello, con la imagen seleccionada, es decir, pinchamos encima de ella, nos vamos a extensiones, laseroku, generar Gcode raster. Aquí nos aparece esta pestaña, en la que podemos elegir una serie de parámetros que nos van a servir para grabar la imagen de una manera o de otra. El primer parámetro es el nombre del fichero Gcode que queremos ponerle. En mi caso le voy a poner r2d2. Aquí tenemos que escribir la ruta de la carpeta donde queremos que se nos guarde la imagen. Si lo dejamos en blanco, se nos guardará en el escritorio. En este caso, yo la voy a dejar en blanco. Aquí tenemos que poner la velocidad de grabado y la intensidad del láser. Estos dos parámetros dependen mucho del material que vayamos a grabar y del acabado que queremos conseguir, ya que una velocidad más baja y una potencia más alta harán que el láser queme más, mientras que una velocidad más alta y una potencia más baja harán que el láser queme menos. Estos dos parámetros funcionan mejor o peor subir uno o bajar otro o viceversa en función del material. Por ejemplo, yo sé que para grabar en madera normalmente me suele ir bien cuando utilizo 1000 de velocidad de grabado y 20 de potencia. Pero esto también depende de la madera que estemos utilizando y si utilizamos otro material, pues posiblemente estos valores también cambien. Es cuestión de ir probando y de que para el mismo material utilizar siempre los mismos valores. Bien, el último campo es la resolución de grabado. Esto es, digamos, la calidad de nuestra grabación. Tenemos tres opciones. Calidad baja, calidad estándar y calidad alta. Esto que conlleva que si elegimos calidad alta, la definición va a ser más fina, va a ser más precisa, el acabado va a ser mejor, pero el tiempo que va a tardar en grabar va a ser superior. Mientras que si elegimos resolución baja, va a tardar cuatro veces menos que eligiendo resolución alta, pero el acabado va a ser peor porque se van a ver las líneas con las que el láser va a ir dibujando, se van a ver más separadas. Por esa razón, estándar es una resolución que combina lo mejor de las dos cosas y es la que más utilizaremos. En este caso, yo voy a utilizar la resolución estándar. De nuevo, como hemos dicho, con la imagen seleccionada y con nuestras opciones ya escogidas, clicamos en Aplicar. Se está generando el GCODE y cuando termina, nos aparece esta ventana. En esta ventana, en este recuadro blanco, nos aparece el resultado. Si ha habido algún error, aparecerá aquí, pero en este caso no lo ha habido. Por tanto, lo que me está diciendo Inkscape aquí es que el GCODE se me ha generado en esta ruta, que en mi caso es mi escritorio, con este nombre, R2D2, y también me dice que lo he grabado al 20% de potencia y calidad estándar, que son justo los parámetros que yo le he puesto. Ahora mismo, ya tenemos el GCODE en esa ruta, en mi caso, en el escritorio. Así que ya podríamos dar a Aceptar y aquí podríamos dar a Cerrar y ya tendríamos el GCODE generado. El siguiente paso será coger ese GCODE, cargarlo en el otro programa y enviárselo a la máquina. Otra opción que tenemos, en lugar de importar una imagen que ya tengamos en el ordenador, en formato JPG, PNG, etc., es dibujar lo que nosotros queramos en la hoja de dibujo de Inkscape, que para eso Inkscape es un programa de dibujo que tiene muchas herramientas. Por ejemplo, queremos grabar en modo raster un texto, por ejemplo, un nombre. Para Inkscape tiene una herramienta de texto, que es esta de aquí, esta letra A. Le pulsamos, nos ponemos a escribir y escribimos el texto que queramos. Por ejemplo, OQA3. En la parte de arriba a la izquierda nos aparecen todos los tipos de fuentes que tenemos instalados en el sistema. Podemos elegir el que más nos guste. Por ejemplo, en mi caso, yo voy a elegir el estilo Cooper Black. Una vez elegido y escrito lo que nosotros queremos, pulsamos en esta flechita de aquí, que es el modo seleccionar, y ya tenemos nuestro texto creado. ¿Cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es convertirlo a mapa de bits, porque como habíamos dicho antes, para generar un trabajo de raster, es decir, un trabajo de grabado, línea a línea, necesitamos que la imagen sea un mapa de bits, pero esto, de momento, no es un mapa de bits, sino que es un texto. Al tenerlo pulsado, podemos ver que aquí abajo aparece texto, mientras que tendría que aparecer la palabra imagen, si esto fuera un mapa de bits. ¿Cómo solucionamos esto? Pues muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es ampliarlo de tamaño hasta dejarlo bastante grande. Por ejemplo, así. No hace falta que sea de un tamaño exacto, simplemente lo vamos a dejar grande. ¿Por qué vamos a hacer esto? Pues veréis, porque ahora vamos a convertirlo a mapa de bits. Eso se hace desde el botón edición, desde el menú edición de arriba, pulsando en crear copia en mapa de bits. La hemos hecho grande al principio, porque al dar este botón, nos habrá creado un mapa de bits más grande, es decir, de más calidad. Y por ese motivo, era necesario hacerlo más grande antes. Después de darle, veremos que tenemos dos copias del texto, porque una era el texto original, en mi caso es esta, ¿veis? Si pulso en ella y miro aquí abajo, me pone texto, este ya no me sirve para nada, lo elimino con el botón suprimir del teclado y me quedo con la otra. ¿Qué pasa con esta imagen? Que esta imagen ya es una imagen de mapa de bits. Y al pulsar en ella, nos aparece aquí abajo la palabra imagen. Bien, con estos sencillos pasos, podríamos haber utilizado cualquier otra herramienta de Inkscape para dibujar. Por ejemplo, la de crear estrellas y polígonos, la de crear círculos, rectángulos, cualquier herramienta de Inkscape. Simplemente siguiendo estos pasos, primero dibujándolas, luego haciéndolas de un tamaño grande y después pulsando en crear copia en mapa de bits. Ahora que tenemos la imagen de mapa de bits, los pasos serían exactamente igual. Sería, primero comprobar que en archivo propiedades del documento tenemos marcado px en este lugar de aquí. Una vez está creado, tenemos que cambiar el tamaño de esta nueva imagen que hemos creado para que se adecue al tamaño real que queremos que tenga nuestra grabación. Para ello, con la imagen pulsada, con la imagen seleccionada, al igual que antes, nos vamos aquí arriba a los campos W y H y seleccionamos milímetros o centímetros en esta pequeña flechita de aquí. En mi caso, de nuevo voy a seleccionar milímetros. De nuevo el candadito le tenemos que tener seleccionado para que al escribir un ancho en milímetros, por ejemplo, en este campo, no se nos descuadre el otro y se nos deforme la imagen. Tenemos que dejarlo pulsado. Escribimos el ancho que queremos que tenga. Por ejemplo, 100 milímetros y le damos a intro. En este caso, me ha automáticamente cambiado la altura y me ha puesto aproximadamente 20 milímetros. Bien, ya tengo mi imagen preparada y del tamaño adecuado. Ahora voy a seguir los mismos pasos que he seguido anteriormente. La coloco cerca de la esquina, me voy a extensiones, la Seroku, generar gecko de raster. Me aparece la misma ventana que antes y con la imagen seleccionada escribimos el nombre que queremos que tenga, por ejemplo, texto A3 en mi caso. De nuevo lo voy a grabar en la carpeta del escritorio. La velocidad de grabado y del láser en este caso va a ser la misma porque vamos a imaginar que queremos grabar la imagen en la misma madera que antes. La resolución voy a dejar también resolución estándar y le doy a aplicar. Ya me he generado el gecko de correctamente y me ha salido un mensaje similar al de antes. Gecko de generado en una ruta que es mi escritorio. Me dice grabado al 20% de potencia calidad estándar y ya le puedo dar a aceptar porque ya tengo ese gecko en el escritorio. Cualquiera de los gecko que he generado lo puedo enviar a la máquina desde el otro programa que es lo que vamos a ver a continuación. Una vez llegados a este punto ya tendremos un fichero gecko de generado. Este fichero contendrá la información que necesita la máquina para ir realizando el trabajo que le hemos mandado. El siguiente paso será enviar ese fichero gecko de a la máquina de manera que la máquina realice este trabajo. Este proceso lo vamos a realizar con el programa repetir host que es el que tengo yo abierto ahora mismo. Vamos a suponer que ya lo tenemos perfectamente configurado para conectarse a la grabadora láser o QA3 según los pasos indicados en la documentación. Si tenemos los drivers correctamente instalados nos podremos conectar a la máquina directamente pulsando el botón conectar. Para comprobar que la conexión ha sido exitosa tenemos que mover la máquina con estas flechas de aquí en la pestaña control manual y comprobar que efectivamente los ejes de la máquina se mueven. Si no se mueven bien debe ser porque la conexión no se ha realizado correctamente. Para intentar solucionar ese error podemos hacer lo siguiente nos desconectamos pulsamos en configurar impresora y en la primera pestaña conexión miramos este campo de aquí el campo puerto. aquí nos aparece una lista de diferentes puertos en mi caso solo me aparece uno pero es posible que en algunos ordenadores aparezcan varios uno de ellos será la máquina pero los otros serán otros dispositivos del ordenador tenemos que seleccionar el puerto correcto si el primero de ellos no funciona bien seguramente la máquina no sea el primero sea el segundo el tercero u otro puerto podemos ir probando cada uno pulsando en ok intentándonos conectar de nuevo y mover la máquina si esto funciona significará que ya nos hemos conectado correctamente el siguiente paso es especificarle a la máquina cuál va a ser su punto cero esto es importante porque va a ser el punto a partir del cual va a grabar podemos posicionarlo donde queramos para ello utilizaremos estas flechas que hemos utilizado anteriormente para comprobar si la conexión era correcta podemos movernos en intervalos de 0,1 1 10 y 50 milímetros el eje y y el eje x nos tendremos que posicionar en la esquina inferior izquierda del dibujo ¿qué quiere decir esto? que la máquina va a grabar desde desde el punto donde le digamos que es su cero hacia la derecha y hacia el fondo y este punto cero se va a corresponder con la esquina del dibujo de Inkscape que marcamos anteriormente en el vídeo lo posicionamos como estamos viendo y una vez posicionado y una vez posicionado pulsamos el botón número 1 en este botón recordemos que habíamos configurado el comando establecer 0 que es precisamente lo que queremos hacer ahora simplemente le pulsamos una vez pulsado la máquina ya sabe que el punto en el que se encuentra en este momento va a ser su punto 0 por tanto ya nos va a grabar el dibujo exactamente donde queremos lo siguiente que debemos hacer es cargar el fichero GCODE para ello tenemos que ir a este botón de aquí arriba llamado archivo le pulsamos y cargamos el fichero GCODE que tenemos lo seleccionamos le damos a abrir y el programa ya nos lo ha cargado si ya tenemos bien posicionado el 0 no queda más que pulsar el botón imprimir y esperar a que la máquina haga el trabajo ya que empezará inmediatamente si por algún motivo en mitad de la grabación hay algún problema podemos utilizar el botón anular que aparece aquí arriba para detener la grabación después de pulsarle la máquina es posible que se mueva 5 o 6 movimientos más que son los que tiene aún en memoria pero después se detendrá una vez que la máquina haya terminado ya el trabajo aparecerá el mensaje impresión terminada en esta zona de aquí y ya podremos desconectarnos y apagar la máquina espero que os haya gustado este tutorial si tenéis cualquier duda por favor ponedlo en los comentarios o contactad con nosotros de las maneras habituales nos vemos en el siguiente tutorial